Beltrán deja el puesto de manager de los Mets El puertorriqueño Carlos Beltrán acordó con los Mets de Nueva York de las Grandes Ligas de Béisbol separarse de su puesto de manager del equipo por el robo de señas de Astros de Houston. La decisión se produce a raíz de la investigación de las Grandes Ligas sobre las prácticas del robo de señales de los Astros en 2017, lo que resultó en suspensiones de un año para el gerente general de Houston Jeff Lugnau y el gerente a J. Hinch el último lunes. Posteriormente los Astros despidieron a ambos empleados. Beltrán fue el único jugador implicado en el informe de las Grandes Ligas como alguien que discutió que los Astros podrían mejorar decodificando las señales de los equipos opuestos y comunicando las señales al bateador. La Liga describió a Beltrán como una persona con conocimiento del esquema de robo de señales de los Astros, pero no lo disciplinó a él ni a ningún otro jugador. Recordar que los Mets contrataron a Beltrán en noviembre, dos años después de su retiro como jugador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!